Hace tiempo que no revisábamos un plugin así. Sí, dije plugin, no VST, porque este plugin, o sea, este efecto, lo vas a poder usar en combinación con otro VST o cualquier otro sonido básicamente. ¿Qué sería entonces? Memory es un plugin gratuito de la empresa Cymatics. Un plugin que puede alterar, digamos, el ADN de un sonido, la esencia de cualquier sonido, alterando el tono de forma random, sumando efectos de chorus y vibrato al estilo analógico. Básicamente es un efecto tipo nostálgico, retro, que me va a permitir dar nueva vida o incluso mejorar VST sin múltiples sonidos. Recuerden que está disponible para Windows y Mac, no pesa nada y es completamente gratis. Y toda la información está en la página oficial de Cymatics. Obvio, para usar este plugin necesitan un DAO, ¿sí? No funciona por sí solo, no produce sonido por sí solo. Por eso estamos acá en Ableton Live. La idea sería aplicar este plugin a un track de audio o un track MIDI con un VST. En cualquiera de los dos funciona. Bien, acá tengo mi piano, le aplico el efecto y ahí estaría funcionando. ¿Se entiende? Bien, ¿cómo funciona? Acá tenemos la interfaz. Minimalista, simple, pero con un toque futurista. El Deep controla la profundidad de modulación random que actúa sobre la señal. La cantidad, básicamente. El Rate controla la distancia entre esos cambios de tono respecto al tiempo. El botón de doble lo que hace es combinar dos líneas independientes de delay para crear un sonido estéreo. Y abajo tenemos el filtro, que no es más que un filtro de low pass. El filtro típico de toda la vida. Con la sensibilidad ajustamos la frecuencia de corte. Y después abajo de eso, en Noise, tenemos el control de volumen de piso de ruido, para lograr ese efecto vintage y sucio. También tenemos este botón de high pass que básicamente recorta a frecuencias graves. Después de este lado tenemos el smooth, que como que suaviza esas notas aleatorias para que se rompa todo el sonido. Y abajo tenemos el ajuste de int, out y mix, que básicamente regula la cantidad de señal cruda, el efecto y la mezcla de ambos. Este plugin tiene 16 presets y también podés crear tus propios presets. Eso está excelente. Ya más o menos saben cómo usarlos, ya saben dónde se consigue, dejaron un me gusta, un comentario y también se suscribieron, ¿no? Bueno, mejor vamos con las demos. ¡Gracias! 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 Me gustó el toque que le da, en este caso al piano, porque no lo destruye ni transforma por completo. El piano está ahí, pero es distinto. ¡Gracias! 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 Tiene ese toque vintage, retro, pero me gusta que no ensucia tanto el sonido. O sea, es limpio, eso es lo que más me gustó. ¡Gracias! 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 Porque ya armamos, vamos a sumar el Valhalla Supermassive porque ya estoy completamente acostumbrado a este efecto, así que sigamos pero con el Valhalla. ¡Gracias! 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 y ese tipo de géneros es perfecto. Aunque no descarto que se puede usar para todo tipo de géneros. Si el video te gustó, ahora sí te agradecería mucho un me gusta, un comentario y que te suscribas. Porque ya casi somos 200.000. De onda, o sea, no te cuesta nada.